y Starly, guay no, burbuja, quiero atraparle, puede ser mejor que alguno de los que tengo, vale lo dejo, no, no le quiero, me ha salido con buen ataque especial, F Misty de Water, vale, guay a ver si estaba chetado ya por sí solo, va a estar más chetado, ya lo digo yo, vale chicos, no os digo que no a ver si aguanta, pues guay, pero tienen que aguantar, no, no aguanta ninguno el salpicazoo, que bueno, el salpicazoo que es el sur, vale, no os digo que no, así que mejor imposible a pokeballs, mismo vamos, hombre let's go vale, un lechón intento capturar venga, vamos a intentarlo nada Sione ha decidido que no quiere que esté en el equipo así os lo digo por cierto, no he elegido la naturaleza del Paras, así que un poco de eso pues nada, eh venga, vamos a ver combate doble y ya está podría haber vía supers, ¿no? pero bueno burbuja vale esto sí que lo intento capturar así ¿cómo me ha salido? neutra vale, ¿por qué no? eh, a ver sumir ahí este ha salido bueno en ataque este es neutro este y este, ¿cómo lo tengo? neutro, ¿no? no, tengo más defensa y menos velocidad vale, pues creo que al final shatterboard ladybug ah, sí, es que se van a ir voy a meterle pero se van a ir, chicos no os digo nada y os digo todo la mayoría se van meteoros uuuh, qué guay, ¿no? ataque tipo normal para los ataques tipo normales yo creo que es para lechón aunque lechón no sé si lo voy a aguantar mucho pero bueno, por lo menos tenemos algo para aumentar ataque tipo normal eh, burbuja y a ver si puedo capturar este espiro molaría capturarle, eh no lo digo que no eh, vale neutro, vale me parece guay voy a quitar a ladybug no, ladybug o lechón ladybug, venga ladybug, le quitamos ya le capturaré si quiero capturarme es que al menos es un pokémon tipo volador es algo distinto eh, campo de hierba ultravals vale me parece guay pronto vendrá un combate seguramente no os digo que no vamos allá salpicasur y malicioso a ver, no lo van a aguantar el salpicasur no lo aguantan eso ya lo aseguro así que y además estando un par de niveles por encima no os voy a no os voy a mentir a ver 95 o 100 vamos a quitar lanzarrocas eh, bueno a lo mejor no debería haber quitado lanzarrocas, eh pero vete tú a saber no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé pero bueno el 10, perfecto 8 grande bien grande perfecto chicos eh, que puedo yo por aquí eh, me voy a curar un poco porque voy un poco picado al árbitrán la han pegado no me había enterado eh, cifza aún vamos a quitarnos lo del medio paso tengo a lechón que a lo mejor me puede salir guay pero no os digo que no nada supers y combate ¿contra quién? contra alguien random un combate doble, ¿no? creo sí, combate doble Clea y Gil te desafían ¿por qué me desafían? o no vale salpicasura a todos y filo y filo me paralizo maldita sea nada que se la va a hacer vale nivel 15 nivel 12 grande cara susto ah, no paso además es un poco más lento entonces el cara asusto como que no viene por ningún lado aguántalo perfecto otros 700 puntitos supersónico y que tiene este a paso no me la voy a jugar con supersónico tiene que estar muy mal la cosa no os digo que no a él se lo podía haber metido yo creo pero bueno derrotamos sí, sí sois las hermanas gemelas vale opción mira que chuta la única pega que no le puedo quitar la parálisis por lo menos por ahora uuuh ya vale, perfecto perfecto a ver me interesa el powering vale ya no me interesa pensaba que me lo iba a aguantar pero no no, ya no me interesa que furia que tiene este caso vale, hasta luego perfecto, perfecto, perfecto perfecto y ahora a ver contra quien combatimos x defensa vale, ven aquí let's go quién será quién será, quién será uuuh Ziland qué tal está Ziland el amigo de As chicos están el amigo de As que tengo que cambiar de Pokémon a ver, fuera coña tengo que tener equipo suficiente para deletear a las plantas creo paras vale polvo en en un no le había envenenado al bicho pensaba que sí chicos eehh ecobooth ah, se recupera tío he perdido el combate aquí chicos Ziland nos deletea no, la verdad es a ver es culpa mía es culpa mía chicos he tirado mucho de de Fion y hago fría a ver si le quemo no, pero le bajo el ataque pensaba que le quemaba me podría haber dado y haberle quitado a ver, vamos con Fion si sale, sale y si no, pues nada aquí el supersónico, vale eehh aquí al supersónico vale a ver, no se como lo estoy haciendo chicos pero no a ver a ver, que no se cure por favor como que no le afecta bueno, me he equivocado ya a ver, he perdido el combate menos mal que no se le ha dado por curarse, vale pero... está a punto de hacérmelo, eh vamos vamos let's go wow toma ya eh no se como le he ganado no se como le he ganado no lo se, no lo se, no lo se no lo se vamos a quitar maliciosos chicos vendetta creo que le voy a quitar, pero... pero bueno eh, alucino todo en contra, vale eh, metrópolis no me voy a la planta, vale no me voy a la planta pero... trumpe guay